Entrenar en un escenario que ya les resulta conocido y en el propio país donde tendrán la última oportunidad de conseguir un boleto olímpico es el propósito de los siete pesistas cubanos que ya tienen confirmada su preparación del 2 al 17 de abril en el municipio de Jarabacoa, en la Vega, República Dominicana. Durante estos días, solo estos atletas levantaban discos y palanquetas en su habitual gimnasio del Cerro Pelado, en una especie de burbuja a la que tuvimos acceso gracias a los medios tecnológicos. Sin embargo, hoy partieron hacia sus territorios para recibir una preparación alejada del peligro latente con la situación sanitaria en la capital y con un programa a distancia diferenciado que recibirán de sus preparadores. La nómina que se alistará en Dominicana la presenta el jefe técnico del equipo, Félix Machín Gallo. El objetivo en esta competencia es acumular la mayor cantidad de puntos para estos dos eventos clasificatorios que son de mucha importancia. Y es que las pesas cubanas quieren estar presentes en la cita bajo los cinco aros con alguna de estas figuras y a la vez dar el primer paso en su clasificación a los centroamericanos del próximo año. Giselle Filiu Tellez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.